El director general de promoción y difusión de cultura participaba antes en la inauguración de la tercera muestra de patrimonio inmaterial que se celebra hasta el 14 de noviembre en la Plaza Mayor. Un concierto del grupo Urensano Cuañadeira daba el pistoletazo de salida a un encuentro que concentra multitud obradoiros, exposiciones etnográficas o degustaciones de productos. Una vuelta al pasado para que los más jóvenes conozcan cómo vestían, cómo jugaban o cómo se ganaban la vida a nuestros antepasados. Una amplia presencia institucional se dio cita esta mañana durante la apertura de la carpa que alberga este evento. La música de Oscar Unchos el próximo sábado cerrará esta tercera edición.